qué tranza banda yo soy jonathan y bienvenidos a black vapor el día de hoy vamos a platicar de un mod que es relativamente nuevo al menos por acá que es el rincón megman este de aquí es un mochito de 228 watts en este caso vamos a hablar solo del mod no será del kit pero igual aparecerá por aquí para que puedan ver cuál es este mod me gusta porque tiene muchas variaciones bueno a lo que he visto en imágenes y demás tenemos diferentes tipos de por decirlo así de carcasa ahorita van a ver de qué les platico así que pues qué les parece si vamos a verlo de cerca mejor y bueno por aquí tenemos ya lo que es el rincón megman esta es la cajita en este caso vamos a ver lo que es el steel wing y pues bueno principalmente aquí tenemos el logo de la empresa aquí una imagen que nos muestra más o menos cómo es el mod el nombre aquí siempre vamos a poder ver el color y el estilo de la carcasa que les comento cortan a ver es como un esqueleto un exoesqueleto algo así por acá atrás tenemos ya saben las especificaciones de que trae el paquete algunas advertencias y las redes sociales de la misma empresa así que pues bueno vamos a retirarla al igual como les he dicho varias veces una caja bastante rígida que protege bien el modo en este caso aquí lo tenemos ya siendo este el wing pueden ver que se refiere a esta parte de acá está como crucecita que se hace ahora vamos a sacarlo es un mod que yo considero hasta cierto punto es pequeño no me parece es uno de estos mods grandes cabe perfectamente bien en la mano ergonómico puedo decir que no es el mod más cómodo que he probado pero tampoco es incómodo es está bien en peso lo considero normal no es un mod tan pesado pero pues ahí va bueno tenemos ya saben un cabezal de acero inoxidable por acá tenemos pantalla tenemos los botones para subir y bajar y botón de calada muy similar al de la egis por aquí puerto usb ya saben no tanto para cargar más que nada para actualizaciones y demás acá abajo salidas de ventilación y por acá tenemos acceso nosotros a las baterías aquí tenemos indicada la polaridad que nos dice positivo abajo negativo arriba negativo abajo y positivo arriba ya saben y este cordón citó que siempre es muy práctico para poder quitar las pilas aquí tenemos ya ya sin el mod podemos ver el cable usb y si nosotros retiramos tenemos realmente un doble fondo es simplemente abajo de la espuma un certificado de calidad manual de usuario en inglés que pues bueno algo que no entiendo mucho aquí es porque nos trae la especificación del tanque siendo este solo el mod pero pues bueno supongo que usaron el mismo manual y todas las cosas que vamos a ver y también en chino para el que prefiera leerlo así por acá no quiere salir tenemos este bueno la cuestión de la tarjeta de garantía y la típica tarjeta de advertencia acerca de las baterías en mal estado así que vamos a guardar todo de nuevo y vamos a verlo ahora aquí nosotros ya tenemos baterías dentro el peso se aumenta un poco ahí van está aprendido vamos a volver a aprender y nos muestra la marca aquí tenemos información básica realmente yo considero que es lo que necesitamos no necesito que tenga información de más en la pantalla que son baterías independientes el modo en la parte de arriba y por si lo seleccionamos tres veces aquí nos va a dejar movernos entre los modos que tenemos el modo bypass el modo este los modos de control de temperatura que es para níquel titanio acero inoxidable el tcr que es el control de temperatura en sí y podemos regresar a lo que es este wattage variable yo recomiendo quedarnos en este así nos vamos a quedar así que pues bueno vamos a darle un vistazo más en calidades no se ve mal pero ahorita platicaremos un poquito más de esto en la conclusión pues bueno banda ya estamos aquí con el megman ya con baterías y atomizador lo vamos a probar con un fatality m25 y killer tobacco de ilegal flavor vamos a ver qué tal sale bueno primero que nada voy a practicar un poquito de este de este mod lo que me ha parecido a mí hasta ahorita es muy bonito estéticamente es muy bonito entonces debo decir que si tal vez no es lo más ergonómico que he tenido en la mano pero si es cómodo es muy bonito en este caso que es el steel wing se ve muy bien tiene un diseño atractivo y todo pero debo de decir que al menos hay algo en lo que me está quedando de ver que es la potencia está bien pero no estoy recibiendo la cantidad de potencia que debería aquí por ejemplo yo lo estoy vapeando a 75 watts tengo unas resistencias de fuse clapton en el chrome de 3 milímetros de diámetro interno y 4 vueltas vamos a subirlo a 80 a ver qué tal lo hace vamos a ver ahora 85 ahí está a 85 ya tuve lo que yo quisiera de este mod yo pues bueno lo he utilizado el atomizador en otros mods ya 75 les basta pero pues bueno ya saben toda electrónica tiene ahí sus variaciones es un punto negativo que no me gustó punto positivo que si me gustó demasiado y de verdad es algo que aplaudo aunque este por ejemplo es el all black a mí me encanta el negro creo que se puede notar está muy bonito o sea de verdad en diseño es un 10 materiales se siente bien aunque si puedo decir que se siente hasta algo plásticos ahora yo no soy tan quisquilloso con estas cosas pero algo que sí debo de comentarles es que tenemos un movimiento en la tapa de las baterías que es esta de este lado no no se va a alcanzar a escuchar a ver aquí no no se alcanza a escuchar ahí se escuchó un poquito tenemos un ligero movimiento en la tapa de baterías digo en lo personal no me molesta puedo vivir con ello pero pues bueno son datos que igual tengo que comentarles ahora otro punto positivo que le veo es que su electrónica es muy simple te da los modos que puedes necesitar en lo personal yo no salgo de wattage variable si acaso si tiene la opción el mod me voy a voltaje variable porque me facilita todo pero yo no juego con lo que son el tcr este los materiales yo no juego con eso no me gusta pero pues bueno al que le guste aquí está y está de una manera mucho más simple que en otros modos la pantalla te da la información que yo considero necesaria yo considero que es más que suficiente lo que es baterías modo watts este segundero o meaje y voltaje me parece más que perfecto realmente esos son los puntos que le he visto hasta ahorita la gestión de baterías tal vez no es la mejor pero no está mal se defiende bastante bien como un mod promedio por otro lado es un mod que no es caro es un mod este que yo podría incluso hasta meter dentro de low cost digo no tanto como sería un targer si de smwant pero si es un mod algo low cost ahora por este lado vamos a poner lo que son los modos en lo que lo podemos encontrar ¿por qué? porque les digo que este es el wing tenemos otros diferentes en los cuales podemos encontrarlos y va a aparecer por acá además de diferentes combinaciones de colores algo que también me gusta me encanta cómo se ve este mod con la bandera de eeuu se ve muy bien también hay una con una bandera inglesa podemos ir con varias cosas que se que ayuda mucho a la estética y pues bueno te da la opción de elegir el que más te guste así que pues bueno vamos a darle otra calada debo decir algo a los 85 watts aunque si son 10 arriba de lo que estoy acostumbrado a usar este este setup carme ya su reacción es muy buena si es como les digo son 10 watts más pero si dejamos de lado de eso su reacción a esta potencia está más que perfecta así que pues bueno banda sin nada más que decirles recuerden nunca dejen de vapear no renuncien a la vida y yo soy Black Vapor ahí luego banda pues bueno Gracias por ver el video.